Gracias. 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 Muchas gracias por su asistencia. Entonces, tuvimos una cuenta al inicio del semestre y se nos creía que estaba abierto en el espacio los días martes y miércoles, ¿no? Miércoles. Miércoles, pues, pues, para reunirse y, este, a tocar. Entonces, pues, yo les voy a ir presentando conforme ahora fuéramos pasando los números a mis compañeros. Y, eh, primeramente, este, iba a, este, a presentar a Luis Gómez, a Luis Gómez y yo nos conocimos cuando, pues, 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 éramos adolescentes, no sé, cuando eran 3 a 13, etc. Que tenían como 13 o 14 años, por ahí decir, este, nos conocimos y hicimos un, un proyecto con tu papá, ¿verdad? Que es, este, si quizás, o que es el crecido cubano. Y, y tenemos una, este, un, un sombra que se llama sompimienda. Eh, bueno, él y yo más o menos somos de, de la misma, este, época. Y ahí fue donde, donde nos conocimos. Y, pues, conforme ha pasado el tiempo, luego nos llegamos a encontrar por ahí en la calle y decimos, ay, pues, que días nos reunimos, que días, este, eh, para saludarnos y todas estas cosas. Y, pues, eh, pues, en esta ocasión, pues, lo, lo, lo decimos, bueno, como cero, pues, ya no tenemos ningún nombre, así, este, en el proyecto, porque, pues, nada más fue una, una reunión entre, entre nosotros como pretexto para, para convivir, no sé, la, la, la música es la que nos ha alumnido, este, en, en, en esa amistad. Y, en lo que nos estaba adquiriendo ahorita a nosotros, estoy viendo muchas caras, este, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Bueno, y más que más, es un pretexto para, para reunirnos, este, siempre la, la música reune, de una persona, no sé, como, como hacían en esos ámboles de, de maestra vida, ¿no?, de, 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 de Rueblad, es, ¿no?, la música, era una, pues, así, fue de esto para, para reunirnos y convivimos. ¿Cómo se hace, a continuación? Este, se llama, este, Green Booking. es el libro de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.